El gobierno departamental, a través de Enca Servicios, hace presencia en todos los municipios de nuestro querido departamento. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Mazamorras, municipio de Bolívar, Cauca, haciendo un conversatorio, socializando tres importantes consultorías para esta bella comunidad. Es así como damos cumplimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno departamental en el marco de los diálogos sociales avanzando, uno de ellos llevado acá en la cabecera municipal. El gobierno cumple y hoy te invitamos a que mires los avances en estos temas a través de nuestras redes sociales, a través de las páginas tanto de la gobernación como de Enca Servicios, tu empresa.